El hotel Punta Leona está cerca de cumplir 50 años de estar en funcionamiento. Gracias a sus colaboradores y colaboradoras, Punta Leona es un espacio seguro, familiar y donde el crecimiento personal va de la mano con la empresa. Hoy conoceremos a Elizabeth Solís, jefa del departamento de tesorería, quien empezó hace muchos años. Yo trabajaba para una empresa que estaba a la parte de las oficinas centrales y en ese momento el señor que estuvo en el departamento de contabilidad llegó y me buscó que necesitaban una cajera, él sabía que yo estaba estudiando contabilidad y entonces yo le dije que claro que estaba interesada pero me dijo que lo necesitaban para allá. Entonces yo fui a la entrevista en chancletas con delantal y con un moño en el pelo. Bueno, tenía un poco de susto, nunca había trabajado exactamente en lo que estaba estudiando, me había dedicado a la limpieza y seguir estudiando y estudiando y ir avanzando. Claro que sí, yo he tenido un gran crecimiento tanto personal como profesional y de hecho logré sacar dos carreras. Tengo una licenciatura de administración de negocios pura y soy licenciada en portaduría pública. Bueno, mis padres también fueron parte de Punta Leona, entonces felicidad. ¡Chao, chicos! Gracias por ver el video